sí sí estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo de counter-strike y si está largadísimo largadísimo estamos en busca y destruye en forma pero tú dirás que es eso durante que es eso pues es contra-strike básicamente el juego se divide en dos equipos cada uno de seis personas un equipo tiene que atacar en el equipo contrario para digamos plantar una bomba una bomba y a partir de ahí me cago en todas esas personas tienen que atacar para plantar la bomba una vez plantada en sostenemos y el otro equipo tiene que defender los que defienden no pueden no pueden dejar que planten su la bomba obviamente y está ahí y no va a nadie casco el casco bueno les digo este que plantar la bomba y otros tienen que defenderla aquí lo hicimos muy mal obviamente porque todos se fueron hacia la A y solo yo y un compañero nos fuimos a B pero bueno al principio inicias con esto que es simplemente una pistola tú dirás no mata no mata no da ni una bala exactamente no da ni una bala no da ni una bala pero con cada muerte que haces consigues monedas que las monedas a la parte derecha de sus pantallas por cada muerte te dan monedas con esas monedas tú compras uy dios mío no sé si le da tiempo creo que no le da tiempo creo que no le da tiempo creo que no le da tiempo no le da tiempo no no que asco wey se tardó mucho bueno ni modos así es esto exactamente tienes que hacer eso básicamente evitar que planten la bomba y por cada por cada kilo asistencia y cosas así o por ganar te dan puntos y monedas las las monedas lo que haces es que vas a déjenme que cargue esto con esas monedas tú lo que haces es que vas a estas máquinas que están viendo justamente aquí y como pueden ver cada cosa vale monedas incluso también el escudo vale monedas el escudo vale nada sea 50 y puedes comprar esto va a llevar más desde 100 400 200 y 300 obviamente yo lo que hago como en el counter es juntar hasta poder comprar armas un poco más caras porque porque si no pues no sirve de mucho sin lo sincero no sirve de mucho el pues ahora sí que estas las verdes todo eso no sirven de mucho en este modo en este modo no sirven de mucho pero hay gente que si las compra aún así así es esto si por ejemplo tú compras un arma y en la partida en la que la compraste no muere te quedas esas armas esas armas esa arma para la siguiente si por el contrario mueres pues pierdes el arma ok escucho a alguien está de acá abajo de hecho y todos los ataques fueron eliminados y yo no hice nada así me gusta ganar sin hacer nada eso es mi tercer partida creo tercer partida algo así y lo que he notado es que la gente es muy rata más que en el conter en el conter por lo menos eran ratas pero porque son buenos y cosas así no pero aquí es que son ratas simplemente por gusto son ratas y ya está entonces por ejemplo aquí yo no morí porque eso ya no se me recuperó la granada que usé pero por ejemplo si yo ahorita uso ya que tengo la scar silenciada y no muero pues ya está la conservo si por el contrario llego a morir la pierdo y ya está así de simple es un juego sencillo como les digo como en el conter es sencillo pero tiene su chiste no o sea no están sólo así de vamos a matar y ya está es más es como de todas con el conter porque hasta las balas como saben no dan porque esto es fortnite y pues tampoco las balas no dan pero ya está bien cuidado 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 hermano cuidado y ahí veo a un craque ahí veo yo a uno oye este no la agarré si la agarré si la agarré hombre si la agarré me robé esa escopetita como pueden ver y por como y ahí vieron que además me dan 10 puntos porque yo no he matado a nadie pero he ayudado con asistencias y demás cosas está divertido aunque obviamente pues como les digo su parte mala es que pues la gente de pronto juega y le da flojera y ya está bueno no le da flojera pero ve que van a perder y se empiezan a salir y ya está y pues te quedas así como de bueno está bien gracias supongo pero bueno yo lo que hago primero es ir a revisar acá porque por aquí es muy fácil llegar exactamente así como van a ser ahora yo por eso me voy este no me ha construido bien 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 eh hice los kills eh eh ya está hice algo eh yo ya hice algo ya hice algo eh no vengan aquí a decirme que soy un noob ya hice algo eh me puse hasta me concentré se los juro me concentré porque digo no madre mía madre mía madre mía esa doble kill ay pero ya está es divertido al menos le da le da un nuevo aire a esto que es porna y esas cosas si no son sinceros le da un buen aire voy a conseguir materiales porque estoy viendo que aquí esto va a valer verga dentro de poco si no consigues materiales vas a valer verga ok yo voy por acá y vamos a ver si ok me voy me voy me voy entendi 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 en un break si entendi ok no le di una bala perfecto no me mató yo tenía todas las armas que asco tu puta vida jungwick según yo entraron nuevos porque yo cuando empezamos creo que eran nada más tres y ahora ya volvieron a ser cinco entonces creo que me están robando mi partida malditos perros ya tenía todo a ver a ver que hay otro de ti uy que perro que perro que perro hay otro de ti que perro listo acabados pues ya está ronda cinco la ganamos ronda cinco ahora lo que va a pasar lo que se dan cuenta son cinco de once lo que va a pasar es que vamos a cambiar de lado ahora nosotros vamos a atacar y eso está bien siendo sinceros me gusta más atacar que otra cosa pero lo malo es que también perdemos todo el dinero todo el dinero al momento de cambiar perdemos todo todo el dinero todas las armas así que morían en el momento justo morían en el momento justo vamos allá yo lo que hago siempre es ir por bueno en las dos en la partida que jugué en este lado en este mapa es ir de este lado y por acá entonces ellos supongo que van a aplicar la misma que yo ay dios mío me espanto este pendejo bien plantala bien 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 ¡oh! está ahí perro hijo de puta güey ¡nala! ¿cómo verga me dio? ¿cómo diablos me dio? ¿alguien explica? ¿cómo es que me dio? no mames eso es una mamada siendo sinceros eso es una puta mamada ¿sabes? la bomba a explotar la bomba a explotar la bomba a explotar la bomba a explotar ya está ¿sabes? la bomba a explotar no vamos a hacer difusión ¿por qué no vas a difusión la pendejo? haz algo hijo de puta güey ah bueno no ay dios mío uuuh pensé que perdíamos porque si lo logra desactivar uff dios mío uff dios mío casi me da algo pero bueno eso es todo como ven ah soy soy el mejor soy el mejor del mundo por lo menos por punto soy el mejor del mundo ronda 7 ¿por qué? eh ok perdimos una vez ¿a poco? ¿a poco? yo creo que me estás estafando niño me estás estafando aunque verás las risas en el momento en el que en el que algo malo pase según yo ya habíamos ah es que ibas a ganar una ah ah siendo sinceros no me acordaba que me había ganado una pero bueno según yo me están estafando según yo según yo me siento estafado siento que me están robando y esto no me gusta así que vamos a ver voy a ir por acá abajo ok ya está bongra plantated ok es la verdad algo que vi es que lo que hacen acá es tapar esto así y ya está ¿sabes? para pues simplemente para que no llegue nadie porque si no se pone aquí cabrón porque si logran entrar se puede poner difícil más porque es un espacio tan cerrado se puede poner un poco dificultoso ¿sabes? pero ya está ganamos bien 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 ganamos ahora sí victoria ¿ven? es que no había notado que ya hemos ganado una según yo vamos a hacer perfecta pero bueno está bien pues ya está ganamos es un modo bastante divertido me está gustando la verdad es que me está gustando bastante como al menos para unas risas está bien y pues ya está supongo que esto es todo por el gameplay de hoy uff Dios mío me vamos a quitar eso porque me pone muy nerviosito la música supongo que eso es todo por el gameplay de hoy como siempre les digo pueden dar like suscribirse y compartir que también ayuda bastante al canal si tienen algún consejo o sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios yo me despido nos vemos en el siguiente gameplay chao chao chau 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 Gracias por ver el video.